hola qué tal gente de youtube hoy estoy grabando este vídeo porque hace ratico estaba jugando un juego que llaman POM y si no sabes qué es POM y bueno esta es una versión de POM que yo mismo diseñé agregando algunas funcionalidades por ejemplo una de ellas es la del golpe fuerte con una barrita de poder que le agregué y bueno que tienen algunos sonidos que yo mismo diseñé también en la plataforma LLMS Studio y bueno fue divertido mientras estaba creando pero una vez que empiezo a jugar como acuérdense que ponemos bastante vídeos uno termina aburriéndose un poco y ahí fue cuando se me ocurrió la genial idea de por qué no crear un control personalizado y conectarlo a este POM personalizado que yo hice entonces bueno este vídeo trata acerca de cómo hacer un control personalizado y agregarlo a tu videojuego hecho por tipo supuesto y bueno si quieren saber cómo lo hice muy bien bueno antes de empezar en este montaje lo primero que yo identifique el tipo de interfaz de conexión que voy a usar para comunicarme con la computadora en este caso lo único el único puerto que nos queda disponible en las computadoras modernas es el puerto usb pero bueno el puerto usb como todos saben bueno los que somos fanáticos un poco de esto este el puerto usb es de alta velocidad entonces necesita un hardware adicional o sea un circuito que se encarga de control del puerto entonces yo no quería usar este tipo de circuito porque por lo general hay que describir un controlador para el circuito y adicionalmente hay que programar muchísimo más y se vuelve muy complicado entonces por eso que yo creo que despertarte el puerto usb pero en este caso lo único puerto que me quedan disponibles serían el puerto paralelo y el puerto serial el puerto paralelo está descontinuado hace mucho tiempo es posible activarlo con una tarjeta de manera directa porque algunos controladores usb sería no sirve para para manipular como yo quiero el puerto paralelo y el único entonces que me queda es el puerto serial que afortunadamente en muchas placas base todavía está disponible este puerto y entonces lo podemos habilitar utilizando este conector que pueden ver acá fíjense que es un db9 con su conector a la placa base entonces si no lo tienen disponible en la tarjeta madre pueden utilizar otros otros hardware que es el que es un conversor rs 2 32 a usb y si podemos este utilizarlo de forma normal porque en este caso si el puerto que el usb recibe mula directamente el puerto serial a este cable sería algo así como éste queda acá fíjense que el usb rs 32 9 y entonces en este caso si podemos emular directamente el puerto serial con todos sus pines que no importa muy bien no sé ya que tengo definido qué puerto voy a utilizar y cómo lo voy a implementar vamos entonces a proceder a regresar el pequeño ajustes al programa en este caso es por que yo diseñar para que poderlo comunicar con mi control que voy a desarrollar bueno muy bien este afortunadamente como ya sé que vamos a trabajar con el puerto serial el net afortunadamente ya tiene él nativamente control sobre el puerto que sería la clase de serial por y éste esa clase está bien documentada en la en la ayuda de el framework y entonces por ejemplo que está el cts es una propiedad de de dos estados y bueno entonces que equivale aquí fíjense alpinado de el puerto de serie entonces para verificar que realmente todo está trabajando correctamente lo que diseñé fue adicionalmente fue este pequeño programa que es como un pequeño depurador de del puerto serie lo ejecutamos y entonces lo que lo que hago es ver verificar el comportamiento de los pines en este caso este no voy a usar los pines de transmisión y recepción porque pueden ser que están diseñados para el protocolo y bueno en este caso el control como son entradas de totalmente digitales usos son los los pines asociados a estas mismas señales bueno entonces ejecutando el programa le doy aquí a conectar y entonces voy a verificar el estado de los pines en este caso si estos son los de salida dtr luego aquí en el pin 4 cuento 1 2 3 el 4 sería éste en verdad y este en este caso fíjense que la señal es negativa menos 5 y si lo conecto debería cambiar vez fíjense cambio a positivo parece que puerto serial es un puerto que funciona de banda a banda en este caso este puerto virtual está produciendo 10 voltios completos y el cero sería la mitad entonces por eso que nos produce más 5 menos 5 para indicar los estados lógicos va a indicar los cero entonces ya sé que trabajamos con con menos de importar es negativo y con para indicar los 1 trabajamos con voltaje positivo entonces no me no me no me preocupa mucho porque realmente lo que vamos a hacer es si yo agarro este nombre por aquí y enviarle la señal pues como en este caso de usar el dtr sería el 4 1 2 3 4 conectamos aquí y lo paso por ejemplo a cts que sería el pin 8 sería éste entonces cuando yo lo activé aquí fíjense que ya se activa el cts yo lo saco y así me pasa con las demás pines por ejemplo que lo colocan el ping 1 activo el otro que tendrá la idea que vamos a lograr con el control ok muy bien lo que falta sería el control no la comunicación con mi juego en este caso simplemente una clase que se llama control de puerto sería que bastante es bastante 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 sencilla en lo que se basa básicamente es en abrir el puerto con la función iniciar y éste leer los estados y leer los estados de los pines en una en una tarea en segundo plano porque lo hago en segundo plano en este caso y aquí está porque la por lo general la lectura de las variables digitales en puertos virtualizados por el usb bastante lenta de hecho aquí lo puse en un comentario entonces si yo lo dejo esto en la en la tarea principal del programa pues me lo va a retardar sólo a bloquear pues entonces para evitar ese tipo de cosas pues diseñen este tema este sistema que ven aquí que es de que lectura y escritura de los de estas señales digitales pero en segundo plano si quieren leer el código y cómo funciona pues acuérdense que en la descripción del vídeo abajo les voy a dejar el código fuente para que lo estudien y lo revisen por supuesto ampliamente mejorable esto lo hice fue más o menos rápido pero que fuera funcional y que pudiera agregarlo sin problemas a este juego una vez que bueno ya tengo ya esto listo que lo que hago es iniciar y todo este tipo de cosas lo meto en la función de el modo de el juego principal y en la parte donde realmente controla los estados del usuario que son aquí fíjense que cuando yo cuando el puerto serie detecte la señal de dst pues mueve la raqueta hacia arriba eso en el pin como pueden ver este que está aquí y el cts sería este que está acá y el dsr sería este que está acá hasta cuando esos pines se vuelvan uno de hecho esos pines se vuelvan cero porque le puse un negado aquí porque los botones que estoy usando son normalmente cerrados entonces me producen siempre una señal activa siempre y bueno entonces manera para no no quiero realmente complicarlo mucho sino que bueno pueden descargar este programa en la descripción del vídeo pero si está en el enlace a mi artículo en el blog donde le puedo ofrecer está el diagrama del aparato que estoy haciendo y está esta parte de eco bueno entonces como ya sabemos cómo funciona el puerto serie entonces vamos a proceder a la fabricación de nuestro control bueno para yo fabricar el control yo ya había aquí cortado previamente esta lámina de cartón que tuviera la misma medida de las manos fíjense mía se lo puede agarrar con con comodidad entonces una vez que ya tengo mi molde aquí de cartón lo que voy a hacer ahora es agarrar esta lámina de latón porque entonces con esta con el molde y algo es para estar aquí ok entonces ya está aquí ya lo tengo cortada fíjense que le deje como una muestra para que para para colocar aquí el debe 9 de esta manera ya lo tengo aquí esté marcada en donde van a ir los huecos para que quede bien fija fijo y entonces más o menos esto iría algo así como esto lo colocó aquí así con lo que haya y entonces mi cable quedaría por este lado abriría un hueco por aquí para hacer las conexiones justamente en esta cara de la de la lámina y no les voy a colocar allí esto que está aquí esto que tenga entonces ahorita voy a proceder es hacerlo en las figuras esto en este caso va a quedar algo así como esto que ni algo así como esto no te finis bueno ya terminé de hacer los huecos con el tren más o menos para que me quedan perfectos y bueno entonces estos irían a más o menos botones irían así este iría aquí abajo este que está aquí y esto iría así para que entre con el mando entonces fíjense que aquí abajo hagamos acá y aquí ya yo hice los huecos para que entre el conector de b9 fíjense quedó fino para la mecha que usé para para revisar estos huecos fue la 336 y bueno entonces aquí lo conectaríamos más o menos así como así este queda así este es el que yo hace un poco con el alicante aquí queda apretado entonces aquí iría con mi conector y esto entonces finiquita se quería algo así como esto y ya bueno entonces voy a proceder entonces a hacer las conexiones eléctricas y echar una pintura esto ok me imagino que se preguntarán de dónde había sacado yo los botoncitos esto y fíjense que es parte de una interna vida que yo tenía por allí y bueno me pareció genial y colorido ponerle este tipo de botones entonces lo que hago aquí es sacar aquí y vamos a sacarle esto eléctricas y fíjense que ya se compone de esto armazón que es el propio botón y en este caso sacamos el fichecito y aquí en este caso la soldadura de los de los terminales en este caso vamos a sacarle por aquí por aquí abrimos aquí la garza para soldar voy a pegar este cable y bueno entonces vamos a crear la película para soldar bueno paso entonces el cable por aquí para poder hacer la conexión también el otro cable por aquí y ahora lo colocamos en donde va que sería éste lo ponemos entonces justamente aquí y aquí como pueden ver mejor no va a poder pasar bien entonces en este caso lo vamos a meter un poco obligado bueno eso hace bien contacto ahí porque no es la base de contacto con la base de el switch metemos aquí y metemos allá y ahora nos hace falta colocar la gomita para tapar todo y ya tenemos listo el botón que va justamente allá en él voy a determinar hacer los demás y ya les muestro cómo queda bueno entonces ya terminé aquí ya fije aquí con algo de silicón verdad y aquí fíjense que yo tengo mi debe 9 con 1 con este conector y va de 1 a 9 entonces en este caso lo que vamos a hacer es pasar estos cables hitos para capas en las conexiones y luego finiquitar el control este lo paso este lo paso por aquí un poco lo paso por aquí a ver si lo puedo pasar por aquí una vez que pase este para paso estos dos una vez que tengo esto por aquí algo por aquí yo tengo entonces mi control fijo y ahora voy a proceder a pegarlo para que quede fijo y luego hago las conexiones de este lado pero lo que hago es sencillo porque lo que voy a tener conecto conecto aquí en las pines y sin hacer falta ahora y sin nada y hacemos las pruebas ok bueno ya terminé de fíjense que ya lo que pinte lo pegué y puse ya los botones tan operativos y conecte mi mi cable no esté entonces como les comentaba antes para hacer las conexiones y yo me vas más o menos en él en lo que me dice él el pinado del 9 en este caso lo tengo ya abierto piense que estoy voy a usar estos fines de entrada que son el 7 este que está aquí el tss y el data set red y no los fines 6 piense que el azul que coincide con éste el otro que está acá es el pin 6 que sería entonces este de aquí el blanco que es para este otro botón y el fin el que me queda en el robo que sería oye el robo el robo sería el pin 8 de aquí entonces ya lo tengo conectado entonces fíjense que aquí lo quise fue comunizar los los tres botones atrás cada botón tiene su común esta manera abajo en la descripción del vídeo le voy a dejar un enlace para que vean el el diagrama para que lo puedan copiar pues no es difícil fíjense que lo quise fue hacer un empate con el común y lo puse en este caso el pin 4 que coincide con el dtr que es que voy a poner a 1 entonces voy aquí a mi programa de visual basking en este caso del juego y entonces fíjense que veo mi módulo busco la parte de la sección que es de control de movimiento del jugador y bueno para el caso del modo 1 veo habilitó aquí lo que llama en el puerto serie que está activo entonces quiere quitar los pines no sé desde cts y dsr si esos pines están activos pues se mueve la raqueta hacia arriba o se mueve la raqueta hacia abajo y se le da el golpe de energía duro cuando le doy al botón este que está acá entonces a modo de depurador vamos a ponerle aquí que ya está ejecutando si yo agreguero de fíjense que un cuando yo piso este botón cuando si yo piso este botón se mueve fuerza si lo debía hacia arriba a que si piso este botón ok fijo que no se veía en cámara si piso el botón de fuerza se ve fuerza si piso el botón de arriba se ve arriba y si piso botón de abajo se ve abajo es muy sencilla bueno en este caso estoy ya esté aprobando el juego vamos a poner en un solo jugador y disfrutar la normal media y entonces vamos a ver si puedo probar el golpe fuerte bueno lo que voy a ir a ver si esta o yo le voy a o sea alito perdí otra vez dios mío me está dando duro pero que está funcionando entonces bien fíjense que cuando le doy un toque fuerte me doy y bueno eso es todo bueno como quedó funcionando también entonces decidí agregar una funcionalidad adicional que sería este leque acá se lo conecte del terminal de tierra en este caso sería el 1 2 3 4 el 5 que sería el común o tierra y la señal señalera en la señal cts que es de salida rt es de la cosa en que es de salida y entonces bueno hacemos un poquito por él y nos queda genial ok bueno entonces vamos a hacer la prueba ya con él instalado y entonces bueno bueno entonces aprovechando fíjense que cuando esto está lleno parpadea se le vuelva a dar vacía y entonces lo que se vuelva a llenar parpadea entonces cada vez que yo presione se apaga y entonces parpadea indicando que ya se llenó entonces aquí le doy estoy malísimo en este juego no sé si lo vieron no el computador me está matando bueno pero en fin ya ya vieron que estoy un poco malo en este juego y este pero está todo funcionando correctamente que cuando viste aquí se vacía y entonces suena la y bueno esto ha sido todo en el vídeo de hoy y espero que les haya gustado por lo menos yo me lo divertí muchísimo y pasé varias horas haciendo esto este controlcito que me quedo a pesar de todo bastante robusto pueden ser de que los materiales que usé a mejor este este te dirán no esto está un poco chapuceado que realmente lo diseñé fue para que este puede recuperar la mayoría de los materiales para poderlo usar en otro invento acuérdense que el programa que es el juego que diseñé y el controlador para el cuarto serial de net está el código fuente en mi artículo de blog por favor abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que vayan allá y ahí está bastante el diagrama para el programa se lo quieren descargar si lo quieren estudiar y también va a estar solamente los ejecutables para que quiera hacer el proyecto y acumular más o menos lo que yo hice en el vídeo pues no tenga que estar programando ni nada por el estilo sino que ahí está todo ya terminado y listo para que lo puedan idear y la idea de este vídeo para que realmente necesariamente necesitamos un puerto usb o arduino algo es complicado para realmente buscar nuestra computadora para otra cosa más que controlar periféricos adicional así que bueno amor para la próxima me voy a traer otro invento de este tipo de una ruleta algo así que podemos hacer y leer con la computadora si salgan cosas y este bueno nos vemos entonces en el próximo en un próximo vídeo se me olvidaba este fuente de suscribirse quieren seguir recibiendo notificaciones de este tipo de inventos loco que estoy haciendo pues ya le envían a la cuesta la campana y por favor todas las todas las notificaciones para que les pueda llegar si no acuérdense que les va a llegar cuando el sistema de youtube le dé la gana y 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